flash flash mismo lecu fans saludos y bueno pues aquí les comento con esta nota de último momento y bueno pues como dice el conocido refrán entre broma y broma la verdad se asoma y que creen mis amigos pues resulta pues que esa dupla de loretito ustedes ya saben quién es y de ese payaso broso pues reconocen que esta humilde molécula es mejor periodista que ellos efectivamente esa dupla de payaso y patiño pues reconocen que estos 40 años de experiencia soy mejor periodista que ellos pero bueno pues ya no hagamos más larga esta historia amigos y le pido a mi equipo de producción que por último y más importante ese p terreno de loret en tulum cuál es el que dice ese p terreno de loret en tulum que se lo expropien que hagan ahí la universidad del periodismo del bienestar para que ese chiqui loret que lo dirija lord molecula ahí está vámonos de aquí es el testamento político lo dejamos acá no si déjalo lo dejamos acá déjalo aquí sí sí digo no creo que se vea así